10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Así partida desde Cabo Cañaveral la cápsula no tripulada Dragon, que lleva suministros a la Estación Espacial Internacional. La cápsula de la compañía SpaceX lleva unos 400 kilos de carga y permanecerá acoplada al complejo espacial tres semanas antes de regresar a la Tierra. Es su primera misión oficial de abastecimiento de un total de 12, un hito para la NASA que abre con este lanzamiento una nueva etapa al sector privado, tan solo un año después de la retirada de los transbordadores. Su ventaja, la capacidad de retornar a la Tierra y trasladar igual cantidad de carga una vez completada la misión de abastecimiento. Se prevé que la nave que entró en órbita sin contratiempo llegue el miércoles a la Estación Espacial Internacional.